¿Qué es la superficie forestal en España? Es cierto que la superficie forestal en España ha aumentado en las últimas décadas, pero eso no significa que nuestros bosques estén en un buen estado. Buena parte de esa superficie forestal está cubierta por plantaciones forestales, cultivos forestales, y sin embargo los bosques naturales representan un porcentaje muy bajo de toda esa superficie. El pulmón verde, ese término popular, se utiliza para describir las grandes masas forestales, si hablamos a escala planetaria, sistemas como la Amazonía o el Gran Bosque Boreal se consideran pulmones verdes, pero también puede referirse a una escala más local, sobre todo en ambientes urbanos, donde denominamos como pulmones verdes a los espacios verdes arbolados de nuestras ciudades. Si nos preguntan por los pulmones verdes de nuestro país, seguro que se nos vienen a la cabeza los parques de nuestras ciudades, pero también los espacios naturales protegidos, y es que nuestro país cuenta con un gran patrimonio natural, que incluye más de 1.600 áreas protegidas que ocupan el 18% del territorio nacional. Tenemos un país absolutamente diverso desde el punto de vista de la vegetación, que varía muchísimo del norte al sur, del este al oeste, y ya no hablemos entre las islas, tanto en Baleares como en Canarias. O sea, que somos muy afortunados en cuanto a la biodiversidad, no somos tan afortunados en cuanto a algunas zonas de la conservación de esos espacios para el pulmón verde. España es un país bastante forestal, en contra de la imagen que vamos a pensar, en tener como forestal todo territorio que no es tan urbanizado ni cultivado, y por lo tanto tenemos pastos, matorrales, bosques más o menos maduros, que formarían parte de ese, podríamos llamar, pulmón verde. Los beneficios que los árboles aportan a las zonas urbanas son incontables. Cada vez más ciudades invierten en la creación de espacios verdes para un futuro más sostenible. A día de hoy hay muchas políticas para hacer frente al cambio climático que pasan por replantar árboles, por crear pulmones verdes de algún modo. También sabemos que los bosques son capaces de regular el régimen hídrico a nivel mundial, no solo a nivel terrestre, fijando agua a través de sus raíces, sino también a nivel atmosférico, de alguna manera moldeando el clima a nivel mundial en procesos muy importantes a nivel climático. Sabemos que también son reservorios de biodiversidad, lo cual está íntimamente ligado con la seguridad alimentaria nuestra, pero también el aprovisionamiento de medicamentos. En fin, hay muchísimos beneficios que de forma directa o indirecta los bosques aportan a las personas también en concreto, incluso cuando estamos sentados o sentadas en el sofá de nuestras casas. De hecho, en la estrategia de aprovechar nuestros pulmones verdes, entendidos como esos espacios son capaces de captar CO2 de la atmósfera y de volver oxígeno, no debemos pensar solo en los bosques, ni en los bosques maduros, sino precisamente en aquellos espacios que están lejos de ese óptimo, incluidos los suelos agrícolas. Es decir, todo aquel lugar que tengamos capacidad de almacenar CO2, carbono, en este caso en los suelos, por ejemplo, en forma de materia orgánica, o en la biomasa, en los troncos de los árboles, debemos aprovecharlo. Y son precisamente aquellos ecosistemas que están un poco más degradados, más machacados, podríamos decir, de largos siglos y milenios de uso, los que son nuestros mejores aliados. Manejando los suelos mejor, tanto agrícolas como de pastos, como en forestales, tendríamos una cierta rentabilidad a la hora de capturar CO2. Según la Organización Mundial de la Salud, la falta de pulmones verdes afecta a nuestra salud. Las investigaciones recomiendan más espacios verdes en las grandes urbes como un método más para ayudar a prevenir muertes prematuras, así como enfermedades mentales y cardiovasculares. Nosotros, fundamentalmente, dentro del programa de estudios del máster en jardines históricos y servicios ecosistémicos de la infraestructura verde, lo que hacemos es, hacemos innovación y desarrollo, fundamentalmente para comunicar, transferir conocimientos de aquellas personas que lo tienen hacia otros que los demandan. Este ámbito de trabajo nos ha permitido formar un conjunto de profesionales orientados a la gestión de la infraestructura verde. Desde hace ocho años, un equipo de investigadores y investigadoras de la Universidad Autónoma de Barcelona, del Centro de Ciencia y Tecnología Forestal de Cataluña, en Solsona, y del ISGlobal, que también está en Barcelona, estamos desarrollando un estudio que intenta ver los beneficios que pueden aportar los bosques mediterráneos en concreto en la salud de las personas. Para ello, lo que hacemos es evaluar un análisis de las relaciones químicas que hay entre los bosques y nuestra salud. Por ello, lo que hacemos es caracterizar primero las concentraciones químicas que hay en el bosque. Con eso quiere decir que lo que hacemos es medir las concentraciones de substancias químicas que los árboles liberan al aire de forma natural y lo que intentamos ver es cómo las personas, cuando paseamos por el bosque, absorbemos estas sustancias químicas en la sangre y luego qué efectos podrían tener. En el caso concreto de INDEESA, el Instituto de la DESA, desde la Universidad de Extremadura en el que trabajamos, estamos sobre todo en las estrategias orientadas a tanto la DESA como otros espacios silvopastorales de montaña, en términos de conseguir unas formas mejores de pastoreo, una forma de pastos de más calidad, la regeneración del arbolado, una mejor conservación de los suelos, pero también en el caso de la montaña, en conseguir esos paisajes que sean resilientes al incendio, es decir, que no sean propensos o que no tengan una facilidad a quemarse, o si se inicia un incendio, que no acabe siendo de grandes dimensiones, a través precisamente de esa mezcla de usos que la DESA de alguna forma lo representa por sí sola, pero que hay que trasladarlo a otros paisajes. Nuestro grupo de investigación lleva más de una década estudiando marismas y las especies que crecen en esos espacios. En nuestros estudios hemos puesto en valor el potencial que tienen esas especies que crecen en las marismas como bioherramientas. Por ejemplo, son importantes para la limpieza de suelos contaminados por metales pesados, también para la desalinización de suelos y su recuperación para la agricultura, para la producción de biofertilizantes y de compuestos que son interesantes para la industria farmacéutica. Además de mitigar el cambio climático, los pulmones verdes son espacios muy importantes para nuestra salud física y mental. Por eso es fundamental ponerlos en valor y conservarlos. Necesitamos buenas medidas de gestión para conservar y preservar nuestros bosques en un buen estado de conservación. Debemos trabajar en restauración ecológica, debemos trabajar también en conservación y en nuevas medidas que mitiguen los efectos del cambio climático y otros de los efectos asociados, como la presencia de las especies exóticas invasoras. Conservar estos pulmones verdes, hacerlos crecer, que nos contribuyan más a capturar CO2 de la atmósfera, es un reto, un reto difícil en el contexto mediterráneo, porque no basta en decir que tengamos más bosques y más grandes, porque el riesgo de que acaben incendiándose es muy alto. Plantearse qué tipo de espacios verdes son los que mejor podrían ir para nuestra salud es muy importante, dado que la salud humana ya se está incluyendo en las agendas de gestores del medio ambiente, de planificadores urbanísticos, incluso de gestores forestales. y ¿Por qué? El lugar es por ejemplo de愛 y la washed del cobre y la Oceanía en las agendas que los que también emocionan ruins. Gracias.